El incremento en el precio del acero ha propiciado el encarecimiento de hasta 25% el valor de los inmuebles y obras en construcción, así lo señaló el analista económico Gerardo Sánchez Herrera. Dijo que se presentaron aumentos de alrededor del 40% en los precios del acero, sumado al alza de 12% en los costos de insumos como el cemento, el concreto, el yeso y el PVC. Bueno, construir sale 25% más caro, debido a los productos del acero han aumentado hasta un 61% en los últimos 12 meses, las mallas de acero 60%, los castillos 57%, los alambres 50% y los tubos de acero 20%. Refirió que el impacto no es nada más inmediato, sino por cada punto porcentual que crece el acero. El aumento en los costos de la construcción puede perdurar hasta cinco meses. Calificó como un hecho sin precedente el aumento al precio del acero, ya que el impacto se verá reflejado en el valor final de las casas, que podría alcanzar hasta un 8% de incremento. Esto impactará en el valor final de las casas entre un 6 y 8% dependiendo de la región del país. Dijo que ante este escenario, algunas constructoras han tenido que replantear algunos de sus programas de inversión, aun cuando muchas de sus obras ya estaban en curso durante la pandemia, y los últimos meses en los que han sucedido estos incrementos en los insumos. Apuntó que la recuperación llegaría a los niveles de prepandemia en el año 2023. Creemos que este sector de la construcción podrá recuperar niveles de prepandemia, será hasta el año 2023, siempre y cuando los insumos no sigan aumentando en forma desproporcionada. Un sector que todavía surge y trae muchos retrasos en su reactivación económica. Con imágenes y edición de Jacobo Flores, para Quiero Noticias, Luis Antonio Salazar. ¡Gracias!